Bueno, vamos a hacerle un unboxing a Underclub, me llevo hoy. Yo quiero grabar, vamos a ver lo que tiene esto aquí. A ver, me saca de ahí. Chocó al jugador que tiene su color. Cartón. Según tengo entendido, cuando yo participé en el Kickstarter, ellos iban a hacer como que el último reward era como que de madera o algo así por el estilo. Aparte de eso, mencionaron que también iba a poner las expansiones dentro de la caja. Vamos a ver. Lo primero que tenemos aquí es los componentes que tengo que traer. Así es como ya que estoy diciendo como que un manual de cómo se juega. Aquí he sido los turnos de los jugadores. Como se puede ver. Llego. 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 Ahora vamos para el juego. Como se llama. Llego. Llego. La power. Siguiente. Llego. Lo de la corra. un jugador tres hay más tres o cuatro vamos a sacar esto para el asignado solo deck discard resources ok aquí le vamos pero es verdad madera como pueden ver dudo que sea alguien pero si es madera no se si como se ve el juego asumo yo que estoy haciendo empezando la parte de abajo no cabe ahí oh de abajo estoy haciendo el art guy este juego te habla sobre los hongos como se pueden plantar como no cuáles son venenosos y cosas así un jueguito bastante interesante game end game end donde estaba donde estaba donde estaba como pueden ver estos son los gold cards asumo yo que es esto me siento secreto eso vamos a dejarlo para cuando lo vayas a jugar si quieres puedo hacer un disco oh mira esto es como un chip de los juegos que se han hecho anteriormente bueno esto está extremadamente organizado y me encanta por lo menos como se puede ver aquí los tags son de madera no son de cartón super interesante lo más que me gusta es que como son de madera pueden resistir un poco más en vez de usar como el cartón normal que usualmente juega un par de juegos y ya tú ves como que se está empezando a material y cosas así pero no en este caso vamos a ver la primera cajita a ver que contiene oh nada oh P K L oh esto está organizado asumo yo que tengo que ver la guía como tal y ahí me dejo llevar sobre las cosas ok está bueno esto de verdad me gusta solo cards vamos a ver si estáis que dañando ahí está ok y ahí como pueden ver vamos a ver a ver este grande vamos a ver que tiene ahhh mira aquí están los tokens como pueden ver aquí está el palito y es de madera todo es de madera todo lo que viene ahí podemos poner los árboles en cada cajita que tenemos aquí súper interesante súper interesante Z los árbolitos que tenía símbolo la C si podemos mirar bien ahí tenemos la C coincide bastante interesante bastante interesante esto es algo que voy a organizar más después porque es mucho porque es mucho y el tiempo es poco y el tiempo es poco bueno como pueden ver esto viene saliendo del Kickstarter nuevamente la versión que logramos obtener es la versión de madera sí hay unas que otras piezas que son de cartón como por ejemplo este los los árbolitos de Holiday este y pues los los jugadores pero aparte de eso este bastante interesante y me gustaría saber cómo cómo se juega esto bueno muchas gracias por ver el video